ok amiga, hoy vamos a hacer este punto en ganchillo el queda un poco acolchadito en esta parte de aquí no sé si se ve bien ok, voy a tratar de hacerlo un poco más ajustado para que puedan ver como queda ok, esto lo utilicé en una de las bufandas que están en mis fotos entonces vamos a comenzar ok, vamos a comenzar vamos a hacer una cadeneta múltiplo de 3 más 2 ok, listo, vamos a empezar voy a subir con 3 voy a hacer un punto alto en la cadeneta siguiente esta es mi última cadeneta en la que le sigue atrás voy a hacer una cadeneta y en el mismo punto voy a volver a hacer un punto alto ok, muevo 2 1, 2 en la tercera voy a volver a hacer 2 puntos altos con una cadeneta primer punto alto, cadeneta segundo punto alto muevo 2 1, 2 en el tercero vuelvo a poner punto alto cadeneta, punto alto otra vez muevo 2 en el tercero punto alto cadeneta punto alto muevo 2 en el tercero hago cadeneta punto alto cadeneta punto alto muevo 2 en el tercero hago cadeneta punto alto cadeneta y termino con un punto alto punto alto en el siguiente en el último punto de mi cadeneta esta es la primera vuelta volteamos subo con 2 perdón con 3 volteo cadeneta donde tengo la B voy a empezar a trabajar voy a hacer un punto alto y sobre este punto alto voy a hacer dos cadenetas perdón tres cadenetas luego en este punto alto que esta aquí voy a trabajar un punto alto sin terminar tengo 3 en la aguja y cierro y luego otra vez en la B hago un punto alto sin terminar tengo 3 en la aguja ¿si? otra vez hago un punto alto en la B siguiente se ve aquí hago una cadeneta de 3 luego en el punto alto que esta en la B voy a poner un punto alto sin terminar otro segundo punto alto sin terminar y cierro los 3 luego hago nuevamente la B para completar el punto nuevamente aquí tengo mi B hago un punto alto aquí una cadeneta de 3 en la cadeneta que va a la B de la de la de la vuelta anterior voy a subir y voy a hacer sacar dos lazadas vuelvo en el mismo sitio vuelvo a sacar dos lazadas en mi aguja tengo 3 cierro las 3 juntas y luego en el mismo sitio termino el punto punto alto cadeneta de 3 cadeneta de 3 cierro 2 vuelvo a cerrar 2 y luego cierro los 3 y luego cierro los 3 vuelvo a hacer un punto alto punto alto 3 cadenetas cierro 2 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 cadeneta de 3 cierro 2 cierro 2 y cierro las 3 y hago mi punto alto de orilla esta es la segunda vuelta como continúo subo con 3 volteo y en este espacio que queda aquí en esto voy a volver a hacer la B punto alto, cadeneta, punto alto 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 punto alto alto, cadeneta, 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 canoe tolce y vuelvo a hacer la segunda vuelta punto alto cadenita de 3 tomo en el punto alto anterior cierro 2 vuelvo a tomar vuelvo a cerrar 2 y luego cierro las 3 y termino de hacer mi punto y termino de hacer tengo que dejar 2 en la aguja teniendo 3, cierro los 3 y hago el punto y así voy continuando este modelo tiene 2 pasos el primero es hacer la B y el segundo hacer esta bombita y el segundo es hacer la B y el último punto esta es nuestra muestra para esta semana la B y el segundo es hacer la B y el segundo es hacer la B